Hola Acuario, bienvenidos al canal de Atenea Tarot, vamos a hacer la lectura para el mes de octubre, ver las energías de tu persona, ver las energías tuyas, vamos a ver que desafíos estarás enfrentando entre tú y tu persona, vamos a ver que situaciones inesperadas estarán ocurriendo durante el mes en cuanto al amor, así que vamos a comenzar la lectura y ver las energías del mes de octubre para Acuario, Acuario tenés la carta de los enamorados, vamos a ver que hay de desafíos, que hay de desafíos para el mes de octubre, para Acuario, desafíos. Los desafíos de este mes están bastante dirigidos a una situación que todavía no acaba de terminar, que todavía esto está en bloqueo, en situaciones que van a ser bloqueos de situaciones que van a estar presentándose durante este mes como a través de desafíos entre una relación. Las cartas nos hablan de una persona que en este momento no ha terminado de cerrar un ciclo, la forma en que terminó el ciclo siento que hay una energía que ha quedado incompleta, siento que hay alguien que eventualmente siente la necesidad de nuevamente levantar este ciclo, nos hablan de decisiones, nos hablan de comunicaciones que van a estar entrando en tu vida en este mes y van a ser desafíos que vas a estar enfrentando, posiblemente cambios, posiblemente mudanzas, posiblemente encuentros de distancias inesperados que vas a estar en este momento atravesando, situaciones que para ti quizás había cerrado un ciclo, quizás otra persona de distancia, de tiempo, de alguien que todavía siente todavía esta conexión. Nos hablan también para otras personas que has estado esperando la persona correcta, siento que para otros te has dado oportunidades que han sido desafíos también en tu vida, que también para otros han terminado en situaciones donde realmente no concluyeron nada, no terminaron en nada, tampoco no iniciaron nada, es lo que me dicen las cartas. En cuanto a alguien me dicen que todavía siente esta conexión y este magnetismo todavía por ti, está en este momento para unos empezando esta energía que va a ser un desafío, abrir un ciclo contigo, me dicen las cartas y eso es parte del desafío de esta persona. Vamos a comenzar. Bien, la energía, la energía de acuario, las acciones de acuario para el mes de octubre, vamos a comenzar. Vamos a ver qué situaciones inesperadas van a estar enfrentando. Situaciones inesperadas. ¿Cómo está tu persona? ¿Cómo está tu persona? ¿Cuáles son las acciones de esta persona? Situaciones inesperadas. Situaciones inesperadas. Punto de encuentro. Claramente para muchos puede ser que estén lidiando fuertemente con alguien del signo de aire. ok resultado wow y cerramos con el 8 de bastos hay alguien que siento la energía que está planeando hacer un movimiento y es un movimiento y me dicen que es alguien de tu pasado siento para otros que vas a estar lidiando con una energía nueva entre lo nuevo y el pasado también para otros puede ser que tú te vayas a enfrentar y te vayas a encontrar, no solamente tienes más de una persona que tiene la vista puesta en ti, sino que siento que hay otras personas que quieren invertir en conocerte, para otros puede ser que simplemente esté dándole de largas a alguien que quizás quiere conocerte en este momento, pero no es la persona que tú quieres, no es lo que tú en este momento no es la persona para ti indicada y estás como tratando tratando de darle de largas a una situación que realmente sabes que no va a terminar en nada siento que hay un sentimiento que está conectado con alguien específicamente en tu corazón y es eso exactamente siento la energía que es lo que tú estás esperando la energía de tu corazón nos habla de que durante este mes estarás estabilizando tus emociones estarás también para otros conociendo personas y tomando decisiones de la persona que llega a tu vida también para otros siento que has estado también alejándote de alguien o de una persona que realmente no le puedes brindar algún tipo de sentimiento porque realmente no es la persona que te llena o simplemente no es la persona que has conectado directamente con esta persona siento que hay alguien que ya tu corazón está ocupado y siento que es por alguien que ya tú tienes en tu mente y en tu corazón ya puede ser que hayas intentado con otras personas porque también siento la necesidad también de conectar a modo sentimental pero no ha sido algo que sea tan significativo o es algo que también en este momento estás evaluándolo también si hay oportunidades o no tomándote también tu tiempo y siento que en este momento también estarás en un mes enfrentándote entre los sentimientos y la razón también en la emocionalidad también siento que parte de eso te puede desequilibrar y has estado también tratando de balancear ese aspecto de tu vida la energía de tu persona es una energía que estamos viendo que tiene un ocho de oros y es una energía de una persona en este momento que está totalmente enfocado en volver o no está como meditando, está en el proceso de recordarte siento que está como viendo fotos cotejándote, buscando información de ti me hablan que ahora mismo es como una energía de estar nuevamente conectando contigo alguien que desde el pensamiento y el sentimiento quiere nuevamente trabajar en la conexión es alguien que nuevamente quiere es como tratar de volver otra vez a hacer el ciclo hacer el esfuerzo por la conexión y por simple y sencillamente para otros también una persona que en un pasado utilizó mucho el trabajo como alejamiento, como una excusa posibilidades laborales también que hicieron que la relación se alejara también personas también que permitieron e hicieron que esta persona también se alejara trabajara en un momento dado consigo misma una persona que por un momento dado de esta relación se volvió un poco egoísta hermético, distante me dicen las cartas utilizaba como repito la excusa del trabajo algo que esta persona comienza a trabajar diferente retorna a este ciclo emocional de extrañarte de querer volver alguien que en este momento siente el derrumbe emocional de no tenerte nos hablan de que en un pasado fue una persona que hizo situaciones en lo oculto siento que en este momento nada le ha salido bien ha estado también para otros lidiando con una situación muy fuerte también económica que ha estado tratando de salir personas que reclaman dinero personas que también situaciones que en su pasado causó de pedir dinero o de buscar algún tipo de dinero o la situación en este momento que está batallando de dinero parte de este silencio de esta persona ha sido una situación así es una persona que reconoce en las acciones que contigo es que puede tener la abundancia la estabilidad este ve como una persona que a futuro contigo quisiera abrir el ciclo abrir nuevamente las oportunidades de retomar el ciclo juntos de retomar los proyectos juntos de retomar una relación y continuar entre ambos continuando trabajando en conjunto para la relación para otros puede ser que esta persona te embarazó o se marchó o simplemente ha creado una distancia es alguien que en este momento está repensando estas palabras o estas decisiones que tomó siento que te extraña mucho siento que extraña mucho lo que tuvo contigo y lo que pudo haber sido también esta relación que todavía está esto me dicen que para esta persona no ha terminado el ciclo es alguien que no sabe también cómo reiniciar este ciclo nos hablan de una persona que ha estado en un pasado en contiendas nos hablan las cartas de que lo que los une en este momento entre tú y esta persona son siento que es una comunicación hay una frialdad siento que en este momento el enfrentamiento o la frialdad de esta persona y tú es bastante notoria hay un distanciamiento hubo muchas discusiones entre tú y esta persona y esta persona todavía te espía para otros puede ser que hay alguien que tú estés comunicándote que también sepa de esta persona del pasado y no quiere que esta persona entre a tu vida porque quiere conquistarte y siente o presente que esta persona del pasado puede causar el alejamiento en algo que esta persona quisiera construir contigo veo personas también que quieren impedir que esta persona de la comunicación siento que también causan como este conflicto de causar el conflicto y la inseguridad de si tú vas a comunicarte o no y siento que esta persona antes de que lo haga siento que está en el proceso de buscar información alguien que siente la energía de para qué continuar con es como para qué continuar con reclamos es momento de sentarnos en la mesa y hablar mensajes y comunicaciones que siento que está ya siento la energía de esta persona inesperadamente me dicen las cartas esta es la energía que estoy viendo alguien inesperadamente de 5 de oro de tu pasado es alguien en este momento que está en frío es alguien que claramente ha estado batallando de dinero y siento que parte de esta estabilidad en este momento es de haber en este momento se alejado no ha regresado porque ha estado batallando de muchas situaciones emocionales y de dinero me dicen las cartas que ha estado tratando de buscar este equilibrio para presentarse nuevamente en tu vida me dicen las cartas de que la frialdad emocional en este momento es lo más que está desequilibrando esta persona me dicen que existieron entre tú y esta persona diferentes enfrentamientos y que esta persona tiene también el miedo o la inseguridad de que exista otra persona en tu vida en este momento y la persona si hay alguien que quiere quedarse con el corazón con el corazón de acuario es una persona que claramente tiene que trabajar muy duro tiene que en este momento sentarse a decir la verdad hablar las cosas claras a decir la verdad sincerarse con los sentimientos en los resultados que yo estoy viendo en tu lectura es una lectura de almas o llamas gemelas es una lectura que es perfecta es una lectura de que ambos tienen un carácter muy fuerte es alguien que tú también tienes tus razones tus justificaciones y esta persona en un pasado justificó sus propias actitudes sus propios alejamientos siento también la energía de haberse dejado manipular por otras personas y actuar en contra de la relación dado a las personas que estaban en lo oculto personas que están en lo oculto o estuvieron en lo oculto para que esta persona utilizara la manipulación para que esta persona reaccionara en contra de ti reaccionara alejándose de ti es lo que me dicen las cartas esto ha tomado un tiempo esta persona ha sido una persona muy impulsiva ha estado en un proceso de madurez hay una situación que en este momento hay más reflexión menos una persona menos como tomándose el tiempo antes de causar estas impulsividades me dicen las cartas que existe el rey y la reina de copas energía cáncer escorpio pisis tiene muy fuerte gemenis libracuario en tu lectura tauro virgo capricornio también en tu lectura nos dicen de una persona que siento que te vas a estar protegiendo va a haber una comunicación espontánea genuina y rápida durante el mes de octubre que se va a estar evaluando o tú vas a estar evaluando esta posición de esta persona siento que hay una posición que tú vas a estar resguardando como a modo de estrategia y no permitir una vulnerabilidad de tus emociones que se proyecten o que las digas siento que va a haber mucho silencio mucha parquedad en la forma de actuar o de esperar algo de esta persona siento que va a estar en un proceso de evaluación los sentimientos que tú tienes por esta persona son los mismos sentimientos que esta persona tiene por ti la diferencia es que esta persona no sabe manejarlos no sabe actuar en un momento dado y esto es parte del aprendizaje que esta persona ha estado atravesando el tiempo ha estado siendo muy crucial y ha sido un factor decisivo en las lecciones de vida que esta persona ha tenido y en la indecisión de haber causado teniendo sentimientos por ti todos estos alejamientos alejamientos de ciclos alejamientos de oportunidades idas y vueltas me dicen las cartas y el factor de la reconciliación se va a deber mucho me dicen las cartas a la comunicación al encuentro y sobre todo a lo que tú percibas de esta persona durante el mes de octubre para que puedas planificar con esta persona o simplemente cerrar también para otros poner punto final a este capítulo también para otros posiblemente no para todo el mundo porque son lecturas generales pero yo siento una energía muy fuerte de alguien que ha estado en sufrimiento de alguien que ha estado en una descomunicación de sus sentimientos hay alguien que dejó de mirar los sentimientos por hacerle caso a la racionalidad hacerle caso a la inmadurez hacerle caso a la impulsividad del accionar de esta persona y hay un tiempo de reflexión que la carta del ermitaño nos habla del proceso de madurez que ha estado atravesando factores decisivos que el mundo ha traído a la vida de esta persona para los cambios y sobre todo para que esta persona nuevamente venga de manera sincera de manera genuina y real a realmente construir porque no es por falta de sentimientos sino es por alguien que tiene que luchar con una parte racional y una parte emocional de sí mismo o de sí misma egoísmo actitudes que hacía situaciones que antes hacía y que hay cambios que el mundo ha traído a la vida de esta persona y siento que hay un proceso de soledad si tú me preguntas esta persona está en un proceso de soledad en la actualidad que es parte también del caminar de acercarse a ti de buscar esta luz de buscar esta oportunidad y sobre todo de la esperanza que levanta esta lámpara que es de reconectar contigo que eres para esta persona ha sido muy importante que ha sido eres obviamente la persona de su vida es alguien que en este momento ha existido una reflexión y hacia eso siento que en silencio ha estado caminando esta persona y lo inesperado es la aparición de esta persona en tu vida conexiones llamadas encuentros algo que de la nada estaba inconcluso siento que drásticamente los movimientos entre tú y esta persona van a cambiar la situación siento que va a fluir con mayor facilidad así que muchas bendiciones si te ha gustado este video te invito a que des like que comentes y que actives la campanita así que muchísimas bendiciones acuario hasta la próxima y un abrazo y un abrazo y un abrazo y un abrazo